Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, suele hablarse mucho de las rupturas de pareja, pero pocas veces se toca el tema de cuando las amistades se acaban. Y lo cierto es que pasa por lo menos una vez en la vida. Incluso, a veces parece que terminar una amistad es mucho más difícil y complicado que hacerlo con una relación de pareja. Si estás pasando por un momento donde crees que ese amigo o amiga ya no es tan incondicional como solía serlo, no obstante, ¿aún tienes dudas sobre su comportamiento? Quédate, pues te diremos las señales que estabas esperando para terminar esa amistad. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Es envidioso y se alegra cuando te ve mal. Las amistades están ahí para celebrar nuestros logros. Y sí, también para acompañarnos en nuestros fracasos. Pero eso no significa que estos les den gusto. 2. Si notas que cuando algo bueno te sucede, quizás te suben el sueldo, tienes oportunidad de un viaje, una relación, un nuevo trabajo, te cambias de casa o cualquier cosa que te hace crecer como persona, y tu amigo en lugar de festejar a tu lado, hace comentarios desatinados o se nota resentido, sin duda, es hora de sopesar si es fiable seguir con esa relación. 2. Traición a tu confianza. La confianza es primordial para que cualquier relación se lleve a cabo y salga a flote. Normalmente, nuestros amigos son quienes han estado en muchas de las etapas de nuestra vida y a quienes les confiamos cosas que tal vez ni a parejas o familiares. Así que si lo encuentras contando algún hecho vergonzoso, burlándose, o peor, exponiendo un secreto que le dijiste porque creías que nunca sería capaz de traicionarte, definitivamente, esa persona no es tu aliado. 3. Eres su última opción. Si nunca tiene tiempo para verte, hablarte, porque dice estar muy ocupado, pero de pronto ves un post en alguna red social, donde aparece de fiesta o saliendo con alguien más, y es solo cuando no tiene plan o con quién salir, cuando te llama, es momento de olvidarte de esa persona. Y no, no es que seas un stalker, o que quieras que esté a tu disposición, pero una amistad se cultiva, y si no sientes interés de su parte, mejor sigue con tu camino. 4. Te hace sentir mal. Si con comentarios te hace sentir menos, habla siempre de lo mal que te ves. 5. Incluso criticando cada paso que das, o simplemente drena tu energía, sin duda es una persona muy pesimista y presta atención, ya que eso no es una amistad. Solo eres un saco de box para esa persona. Aléjate lo antes posible. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para terminar con esa amistad tóxica? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides darle click a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!